Buenas noches. Buenas noches. Bienvenidos a nuestro Zacatruz lúdico. Una semana para perder cordura. Tú ya no puedes. Ya me quedé sin... La semana pasada el tema de los 4X dio que hablar. Y esta semana vamos a dar que hablar también. Seguro que sí. Tenemos un montón de novedades también. Sí, novedades, muchas expansiones, algunos juegos nuevos. Tenemos algunos muy esperados. Tenemos un especial de perder cordura. Sobre ese juego. Sobre Arkham Horror, vamos a decirlo. Y luego tenemos las opiniones, como siempre, de los juegos de la semana pasada. Que no han sido muchos. Y nuestros kilómetros cero. Eso es. Así que sin más, vamos a empezar ya mismo. Bueno, pues empezamos con las expansiones. ¿Qué tal? Tenemos unas pocas esta semana. ¿Cuál es la primera? Tengo torrija. Estoy torrijosa. Como siempre. Tenemos la expansión de Osiris, que es un gran juego. Gobernantes y, lo diría ella, agentes. Gobernantes y agentes. ¿Una expansión que viene en un pequeño blister? Es pequeña, pero seguro que matona. Pues sí. Bueno, blister no es una caja de cartas. ¿Qué incluye? Pues incluye unos quequitos de madera. Y cartas, básicamente, que serán objetivos. Sí, 25 cartas Ocean que tenemos aquí. Un buen juego de iniciación. Sí, el juego sí. Está muy bien. Y esta nueva expansión le añade cosillas. Ya os contaremos exactamente qué, porque acabamos de abrirlo. Pero bueno, se ve que las cartas son diferentes cuanto menos. ¿Qué más? Tenemos también una expansión de No Game Over. Pues sí, que tiene un nombre raro, porque realmente son tres expansiones en una. Yo no me lo puedo aplicar. Se llama Mi Entiendo, Play and Greatest Hits y Retro. Tres expansiones en una que tenemos aquí. Pues más de lo mismo. Son cartas. Sí, tenemos unas cuantas cartas. 78 cartas en tamaño Asia. Igual que el juego. Con un diseño muy coqueto, muy gracioso. Y poco más. Sí, vienen en tres colores. Yo entiendo que es una por cada módulo de expansión, porque la propia caja viene así. Pero ya lo veremos. Más expansiones. Más expansiones. Tenemos unas cuantas más. Tenemos la nueva campaña de Arkham Horror, el ECG. Eso es, no el que vamos a hablar después. Se auto hace en competencia. Sí, el círculo roto. La nueva campaña viene en caja. Sí, con más sectarios, más rituales y más cartas. Más cartas. Muchísimas, muchísimas cartas. Al final, como en todas las campañas de Arkham, tenemos 160 cartas Ocean. Y luego seis pequeñitos, en mini-usa para los investigadores. Porque vienen investigadores nuevos. Y bueno, prometo que unas cuantas cosas más. Creemos, ya lo contaremos, pero creemos que trae tres aventuras como todas. Los inicios de campaña y ahora esperaremos. Lo he esperado. Son predecibles. Sí, bastante. Más que un calendario. ¿Qué más? Bloodborne. Otra que tiene expansión. Un juego que me gustó mucho, que estaba muy bien. Fue muy mal logrado ese juego, ¿no? La gente habló muy mal de él. Ya, pero a mí me pareció divertido. Un juego colaborativo, bueno, semi-colaborativo. Semi-colaborativo. Me pareció divertido. Yo creo que es de los que pagó el precio de llevar un renombre que esperaba es otra cosa. Bueno, ya, porque el videojuego es otra cosa. Sí, pero mira, Dark Souls se va a hacer lo mismo y también lleva mala fama. Y eso sí que es lo que esperas. Ya, pero... Bueno, es un juego, es una expansión, pesadilla de cazador. Se llama, que incluye cartas. Cartas tamaño de tarot. Las grandes, 20 cartas tamaño de tarot. Luego, unas cuantas cartas en tamaño de Ocean. Y unos marcadores en cartoncito. Y unos marcadores en cartón, efectivamente. Este juego, bueno, no he dicho las Ocean, son 63. Y los marcadores son unas fichitas que vienen con gotas de sangre. Ya veremos qué nos apaña. Puede sangrar. Seguro. Y tenemos una guía del aventurero de Dungeons & Dragons. Sí, un nuevo libro de rol. En este caso es totalmente... Ambientación. Es decir, iba a decir narrativo. No, ambientación. Sí, la guía del aventurero de la Costa de la Espada. Que básicamente entiendo yo, ya lo veremos. Pero entiendo que se refiere a Forgotten Realms. Y la Costa de la Espada, que es una zona de los reinos olvidados. Pero ya lo... Ya veremos. Ya lo veremos. Vale, eso en cuanto a expansiones y rol. Cosas que no abrimos así con calma porque... Y ahora podemos abrir cosas. Venga, vamos al primero. Lo voy a levantar así para que se vea porque si no... Sí, es pequeñito, pequeñito. Es pequeñito. Espera, quieta, que tengo aquí unos simbolitos. Bueno, dinos cómo se llama. Se llama... Pasa el marrón. Buen nombre. Y dice por aquí 10 minutos, más de 8 años y de 2 a 9 jugadoras. No, es difícil todavía. Le logra. No, ahora no. Son cartas pequeñitas. 4 o 5 modelos de cartas pequeñitas. 64 cartas mini euro, antes de que se me olvide. Y ya está. Y las instrucciones, sí. Y una caja que mola mucho porque es así como... Es como un archivador. Es muy rara. Es como un mini archivador coqueto. De 2 a 9 jugadores y esto sí que cabe en un bolsillo. Sí. Es como la tarjeta de visita. Sí. Pues no sé muy bien en qué puedo esperar de esto. Mira, es el archivo de marrones. Pues... No lo hacemos con esa caja, ¿eh? Venga, levántate también. Size up. Up. No tanto, no tanto. Tiene numeritos por ahí. Es que pone up. No, no tengo. No. Sí, me están aquí, pero no los veo que están muy pequeños. Pues sí, pues sí. De 7 a 107 años. Menos mal que ya no nos pone 99. De 2 a 10 jugadores, de 15 a 30 minutitos. Vale, un juego que a priori parece que va de medir partes del cuerpo. Tenemos cartas que son propiamente partes del cuerpo. Tenemos también unas cartas que son para cosas, de medir cosas. Tenemos más cartas con números casi como si fueran los de una cinta métrica. Y luego tenemos una propia cinta métrica que como haya que medir la cabeza de alguien, pues no va. 168 cartas mini Asia. Todo el mundo ha ignorado tu tontería sobre medir la cabeza de alguien. Y bueno, yo no quiero, en fin, esto de medir partes del cuerpo puede dar pie a muchos malentendidos. Digo porque si tienes la cabeza más grande, no, era por seguir tu chiste. Tiene que usar un juego. Dame fuego, dame fuego, dame fuego. Dame fuego, dame fuego. Te начинаo, dame fuego. de Geralt de Rivia. Es que es Geralt. Es como el tito Geralt para mí ya. Me voy a preguntar... Y han hecho esto. Vamos, antes de que vayas a sacar plumas, no sabemos de qué van, no lo hemos visto. Yo voy a decir, The Witcher, el juego de tablero que sacó Hecha hace tiempo, fue un poco un fracasín. Para que me entiendas tú. Un poco un fracaso en cuanto a ventas, quiero decir. Pues esto solo con la calidad de los materiales a mí ya me da un poquito de... Bueno, la caja no es que brille, de hecho no cierra bien del todo, es un cartón así. Las cartas son malas. Y pensé que iba a ser el juego que tiene de cartas, el videojuego. Bueno, hay varios videojuegos de The Witcher, ¿no? Sí, el último tiene un juego de cartas que cuando vas por las tabernas y por los sitios, pues vas jugando a las cartas, que mola mucho. Y pensé que iba sobre eso. Tiene unas ajustaciones muy chulas, está muy bien pensado y pensé que... Bueno, este juego es antiguo. Este juego tiene muchos años ya. O sea, no es nada nuevo. Pero ha vuelto, después de un tiempo ha vuelto, lo tenemos disponible. Bueno, ¿qué trae? ¿Qué son esos componentes de poca calidad? Ay, son cartas. 110, 110 cartas, en tamaño Asia. Que no me gustan las ilustraciones. Tiene unas... No, pues discrepo, a mí me parecen chulas. A mí no. Tiene Witcher, que no es The Witcher, no es Geralt. Se supone que sí. No, es... No, no es... Luego tiene unas moneducas de cartón y las reglas. Y una bolsa. Y una bolsa. Igual luego el juego está bien. Pues no sé, ya lo veremos. Pues vuelve a la carga Friedman Freeze, esta vez sin el fast forward. Vale, el juego, castillos de arena, que dice aquí... La portada es un poco fea. Está soy tú. Dice aquí, de 1 a 4 jugadores, 10 años o más, 30 minutos. Un juego de hacer castillos de arena en la playa. ¿Qué tiene? Tiene un montón de cartas, tiene esos tableritos... Sí, 200, perdona, 236, para que no se me olvide, 236 cartas usa. Vale. Eso. ¿Qué tiene las cartas? Tiene unos tableritos así como de cartón. Sí. Luego tiene unas fichitas de madera, de colores, y unos aros donde entran las fichitas de madera. Sí, de cuatro colores. Y luego hay fichas de madera en color amarillo. Ah, bueno, sí. Es como monedas, no sé qué sean, si monedas o granos de arena. ¿Qué demonios será? No sé. Vale, lo que sí es curioso es que tiene una caja muy grande para el contenido pequeño, en principio, que... Y es un poquito fea. Bueno, oye, eso ya las ilustraciones, allá cada uno. Y veremos qué tal Freeze, a ver si esta vez hace algo de este estilo de alta tensión. ¡Tags! El juego más llamativo de la semana. Un juego curioso. Yo creo que este va a servir para entrenar mi cerebro... Puede ser, dice aquí 10 años o más, de 2 a 4 jugadores, o dice también de 4 a 12 por equipos. Ahí lo dejo. Y 30 minutos. Por equipo siempre es divertido. ¿Qué tenemos? Pues tenemos unos canicotes grandes, hermosos. Aunque a mí me llama más la atención la cuna que las canicas. Vale, tiene una cuna chachi donde se juega. Sí. O parece que se juega. Luego tiene unos tags, unas etiquetas... Sí, una búsqueda de funda para eso. Que son como de un material plásticoso bastante resistente. Es finito, pero es como plásticoso. Sí, no, no. La calidad de este juego en todos sus materiales es brutal. Luego tiene unos toquencitos de cartón, le podemos decir, y unos conines. Sí, y unos cuencos para las canicas. Ah, sí, los cuencos. Y el reloj de arena. Y el reloj de arena. Que parece ser que dependiendo del tag vas buscando una palabra antes de que se te acabe el tiempo. 15 segundos. Que tienes que darle a la cránea y buscar la palabra. Llama la atención este juego que la cuna sobresale muchísimo de la caja, de la caja de abajo. Sí, tiene una forma curiosa para poder montar el... Sí. ...el Star Inbell. Ya veremos qué tal el tag es este porque no sé yo cómo va a funcionar esto. No sé. Pues sí, ya está aquí. Ha llegado la tercera edición de Arkham Horror. No, no, no. Voy a abrazarlo. Mío, mío, mío. Quita. ¿Ya? ¿Podemos ir? Sí. Vale, dice por aquí... Quita, quita. 14 años o más, de 1 a 6, ya no de 1 a 8, de 2 a 3 horas. Luego hablaremos más... No me pude imaginar esto con 8 personas, sí. Yo tampoco me pude imaginar el otro con 8 personas. Luego hablamos largo y tendido de Arkham en el especial de hoy y lo compararemos con la segunda edición. Simplemente vamos a deciros ahora qué incluye. ¿Qué incluye? Vale, incluye unos mapas... Voy a atreverme. Hexagonales. No voy a dejar que lo digas tú porque dirás que son pentagonales. Dios sabe qué. Son hexagonales y que son modulares, que con eso montas el tablero. De doble lado. De doble lado. Tiene un montón de cartas pequeñas. Sí, cartas... En total las cartas que utiliza este juego son 282 USA y 187 mini USA. Vale, iba a decir que también tiene cartas grandes. Ya lo he dicho. ¿Qué más? Los chismes de... Chismes... Ya conocéis el término, ¿no? Chismes para jugador. Sí, las tarjetas de jugador. Tarjetas. Eso es. Dados. Feos. Feos. Los cartones de personaje. Feo también. Igual que el de Arkham y el de Eddrich. Eso no ha cambiado. Eso es igual. Eso es. Y luego un montón de tokens de cartoncillo. Sí. También hay cuatro escenarios que son las hojas de primigenio porque este juego graba por escenarios. Un montón de tokens. Y tenemos un soporte. El piano para las cartas. El piano. Es un soporte para las cartas. El chisme de las cartas. De encuentros. Vale. Tiene muchísimas cartas de juego porque tiene... Y necesitas una bolsa de caos que no... Es verdad. No incluida en el juego. Un juego con muchísima narratividad pero que luego hablamos. Luego hablamos de él. Que me estoy haciendo un poquito hater, ¿vale? Pero que es sin mala intención. En fin. Héroes de terreno. Héroes de terreno. Terreno y Arkham siempre han ido a la par. Así que de a uno viene otro. Juego de aventuras entre uno y cuatro jugadores. A ver. ¿Dónde están los chismes? Aquí. 14 años o más. De uno a cuatro jugadores y 45 minutos. Tiene modo solitario. Pues sí. ¿Qué nos incluye este juego? Un montón de cartas. Sobre todo. Un montón de cartas. Más grandes, más pequeñas. Es 155 USA y 54 mini USA. Los tableros estos de... No son tableros. No son de cartón. Son un poco más gruesos que las cartas. Ah, las láminas. Las láminas. Sí, vienen ocho escenarios. Qué guay tener tantas palabras en la cabeza. ¿A qué sí? Láminas. Tengo que jugar más al tag. Ocho escenarios para enfrentarnos a los monstruos. Dados. Y cartoncitos. Un cartoncito. Sí. Al final, este juego pretende ser una suerte... Ya veremos cómo va, ¿no? Pero pretende ser una suerte de Señor de los Anillos en el mundo de Terrinoth. Bueno, veremos qué tal funciona. Me ha tomado la atención una cosa muy rápida que os voy a enseñar. No sé qué quiere decir. Que está aquí en la parte de atrás. Sabéis que se ha cancelado hace poco Rune Wars, el juego de miniaturas. Sí. ¿Vale? Lo estuvimos hablando. Eso es. Y Rune Wars, el juego de tablero, lleva muerto mucho tiempo. Salió la segunda edición aquella en caja más pequeña, pero ahí quedó. Y mucha gente nos pregunta a veces qué pasa con Rune Wars y tal. Bueno, parece que Rune Wars estaba ahí medio olvidado. Bueno, decir que este juego aquí detrás, no lo vais a ver bien, pero aquí detrás dice que es... Puedes poner una foto. En los mundos de Terrinoth. Es verdad. Dice que es en el universo de Destent, Viaje a las tinieblas. De Runemount, que acaba de salir, bueno, hace relativamente poco. Bueno, a mí no me parece poco. Y de Rune Wars, y viene con un logo que es como el de Rune Wars, el juego de miniaturas, pero no pone el juego de miniaturas, solo pone Rune Wars. ¿Tendremos nueva edición de Rune Wars de tablero? ¿Tendremos nueva edición? Ahí lo dejamos. La Casa de Caramelo. Sí, de Philip Walker Harding. Siempre lo digo mal. Yo no me arriesgo ni a decirlo. De Dungeon Riders. El hombre, sí, y ya está. De dos a cuatro jugadores, unos 30 minutitos para ocho años o más. Me lo han recomendado este juego. Sí, este juego además parece muy... Bueno, es bonito y además parece muy de tu estilo de puzzle, de ir completando cosas. ¿Qué tenemos? Tenemos unos tableritos de cartón, tenemos cartoncitos, más cartoncitos de otra forma. Sí, los cartoncitos además vienen en doble grosor. En grosor normal, los tableros, y luego un grosor bastante más grueso. Más grueso. Valga la redundancia en el resto de fichas, porque es como construiremos nuestra casa en principio. Luego tenemos cartas. 60 cartas tamaño euro. Ojo con estas, tamaño de euro, son cartas grandes. Tokens de cartón y unas losetitas así de cartón también. Con caramelos dibujados. Camelito. Ya veremos qué tal va, pero pinta que ser de tu estilo total. Esto es así de puzzle tetris. Bueno, tetris no por las fichas, sino de ir colocando cosas y tapando otras. Encima de otras. Creo que no tenemos más novedades. No. Bueno, pues vamos a volver de visita al mundo de Arkham. Sí. Acabamos de abrirlo, pero ya sabemos muchas cosas de él. Yo ya no tengo cordura. Ya no la tenías antes. Pero ahora también no. Vamos. Bueno, pues vamos con nuestro especial, que seguro que alguno lo esperaba y ha habido una especie de portal aquí, porque todavía no hemos hablado de este juego que acabamos de abrir. Es que nos pusimos ansias por la semana. Eso es. Vale. Esto lo he esperado. Vamos a comparar Arkham 2ª edición con Arkham 3ª edición y tenemos ahí algunos invitados detrás. Hombre. Que te ganan colaciones. Inevitable, porque no sé por qué se compara con el Arkham y no se compara con el Eldritch. Bueno, porque se llama Arkham. Ya, pero se parece... 3ª edición. Si se parece más, se parece más al otro. Bueno, doy una pequeña pincelada histórica de cómo va esto. Ay, bla, bla, bla. Eso sí, vale. La primera edición de Arkham Horror, de la mítica Ballon Hill, no tenía mucho que ver con esta. Bueno, es muy antigua, tiene muchos años, más de 30 años. Y más o menos en 2004, por ahí, Fantasy Flight nos trae esta segunda edición. He abreviado mucho, ¿eh? Esta segunda edición de Arkham Horror. Estoy en mi mundo, no te estás escuchando. Estás en Reye. Sí. No, me gusta más el de los gatos. Nos trae esta segunda edición de Arkham Horror. Bueno, a partir de esta segunda edición aparece Eldritch Horror después. Aparece el Arkham LPG que tenemos ahí detrás. No le han mencionado el símbolo arcano que decían que podía ser... No, pero decían que podía ser un Arkham más ligero de dados. No tanto. Hasta que llegamos a esta tercera edición. Vale. Vale. Entonces las preguntas son claras. Semejanzas y diferencias. Semejanzas. Pues todo y nada, en realidad. Todo y nada. Todo y nada. Ha quedado todo claro. Ya podemos cerrar. Ya está. Vas a sitios, tienes encuentros, tiras dados y lo superas guachi, si no, mal. Y eso es el resumen del juego. Entonces me estás describiendo cualquiera de los dos. Eso es. Eso te estoy diciendo a semejanzas. Ah, vale. Sí, sí, sí. Y es más, diría que tienes éxitos con 5 y 6. Sí, bueno, pero eso ya son semejanzas muy metido en el hilo. No, pero ya está. Son semejanzas tal cual. Sí, es tal cual. Y tienes que... No es tan importante cerrar portales en el nuevo como en el viejo, pero sí que hay que cerrar los portales. Consigues pistas y avanzas al siguiente capítulo para que no se despierte el gran... Fíjate. ¿Y diferencias? Diferencias. Me parece mucho más narrativo, le han metido muchos toques del LCG, es muchísimo más narrativo, el mapa es muchísimo más intuitivo, me parece más correcto. Bueno, porque no están las líneas de movimiento que eran un poco feas. Sí. Los monstruos son muy parecidos al LCG, mete todas las mecánicas de los monstruos, cosa que me agrada mucho porque me gusta que se muevan así y que aparezcan como en el LCG. Me da más posibilidades. ¿Y qué más? Bueno, realmente sí que... Lo que han hecho es justo lo que dices. Han cogido este Arkham, le han quitado las cosas feas. Aquí es donde hay que meter la... Cosas feas... No feas. Bueno, cosas complejas. Pues ya se lo habían quitado en Eldritch. Ahí va, ahí es donde tiene que entrar la ecuación Eldritch Horror. Realmente, de la impresión, y de esto podemos debatirlo después, parece que todos los juegos en nueva edición que salen son más simples siempre que la edición anterior. Sí, siempre son más simples. Siempre son más simples. A veces, en mi opinión, la cagan un poco. Eh, sí. En otras, yo creo que aciertan. Ya, pero a veces está bien y mal. En el caso de Arkham y Eldritch, que es el que tenemos a colación, dejando a un lado en la tercera edición, Eldritch intentaba simplificar Arkham porque era un juego complejo, un juego duro... A mí me gusta más Eldritch. Precisamente porque no tiene el track este que hablábamos de... El de terror. El de terror. Y por los monstruos estos que tampoco eran complejos, que comentabas que no eran. Sí, de hecho Eldritch intentó simplificar Arkham pero manteniendo el mismo juego. Y ahí es donde está la clave de lo bien o lo mal que eso les funciona. Porque cogieron Arkham Horror, pusieron un mapa más agradable, que era el mapa del mundo. Bueno. Más agradable que el mapa. El mapa, el tablero de Arkham es feucho. Es bastante feucho. Sí, con la pinta que tiene, con la ciudad de Arkham se ponía mucho mejor. Sí, muchas veces no sabías cuánto te costaba moverte, parecía que llegabas y decías... Sí, por las flechas y demás. Sí. Entonces pusieron un tablero más bonito. Dejaron lo básico, simplificaron un poco los portales porque lo de estar en el otro mundo dos turnos y luego volver a cerrarlo... Era para cerrarlo, era más cómodo. Era como lioso, entonces lo hicieron simplemente con un encuentro, pero ojo, que había cada tirada para cerrar un portal. Bueno, y a mí siempre me salen lo que menos tengo. Si tengo dos de manitas, pues me salen manitas. Sí, son manitas. Entonces tengo que decirlo. Bueno, entonces simplificaron un poco los portales. Es influencia, ¿no? Ya ni me acuerdo. Es negociación. Manitas. Negociación. Son manitas. Bueno, simplificaron un poco los portales y sobre todo eso que has comentado tú, simplificaron el medidor de terror y simplificaron los monstruos voladores que era un caos. Al final simplificaron cuatro, nada, tres cositas. Ese es el tema. No simplificaron lo suficiente. Y al final se quedaron con un Arkham un pelín más simplificado, con otro aspecto, que hubo gente que le gustó, tú lo acabas de decir, te gusta más. A mí me gusta más. Y otros que nos gusta menos, porque realmente, aunque, quiere decir, entre el original y la copia, te quedas con el original. Y lo que simplifica es tan poco que prefiero a Arkham, también le tengo más cariño. Yo le tengo más cariño a... A él, claro, porque no tuviste infancia con esto. Bueno, ¿y qué pasa con el LCG? Luego nos llega el LCG, claro, tiene una cosa que eso es imbatible, que es el modo campaña, que tú puedes ir viviendo una aventura. O sea, eso no lo van a poder... No hablemos de precios. No hablemos de precios. Bueno, tampoco sale tan caro. Es que cuesta lo mismo que esto. No, no, habíamos calculado que la caja base más la campaña, más todos los blisters, se te va a ciento y muchos euros. No muchos, no. Ciento y algunos. Ciento y algunos. Ciento y algunos. Esto vale 60. Bueno, vale, pero... ¿Cuántas horas de juego tiene el LCG? No, 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 no te digo que no. Y la campaña merece la pena, estoy de acuerdo. Vale. No hablemos de precios. No hablemos de precios. Que a mí este me parece caro, por otro lado. Eso, tienes el LCG con unas mecánicas como la bolsa del caos odiosa. Sí, siempre sale lo que no es. Bolsa del caos odiosa, prefiero los dados, porque ya de morir prefiero morir con dados. Es como más elegante que con la bolsa del caos, ¿sabes? Porque estoy hasta las narices de la bolsa del caos. Y tiene, pues eso, la forma de investigar a mí me da sensación de investigación. Es cierto que no investigas nada, ¿vale? Eso es lo que no investigas nada. O sea, consigues las pistas, pero a mí me da la sensación, con esa narratividad que te mete, de que te has ganado la pista. Me la he ganado, es mía. Me la dan porque es mía y me la he ganado. No, pero no la investigas. Tú llegas allí y simplemente haces una prueba para coger la pista. Sí, pero por la narratividad es como si estuviera investigando y entonces me dan la pista. Y hubiera descubierto algo. Cosa que Arkham no me daba esa sensación. No, encargaron las pistas en algún tiradados. Y ya está. O sea, era para volver a tiradados o cerrar portales. Sí. Entonces, eso me lo da el LCG. Y ahora, con este nuevo, me lo da también. Claro, llegamos al momento... Es que me gusta mucho. En el que han hecho. Ahora sí, y ahora sí que han cogido Arkham, su esencia, y le han cambiado lo suficiente para decir que estamos haciendo un juego distinto. ¿Han cogido Eldritch? Es que Arkham y Eldritch al final poco. Han cogido Eldritch, lo han mezclado con el LCG, han hecho... Y le han llamado Arkham. Y le han llamado Arkham. Vale. ¿Qué semejanzas? ¿Cómo se llaman los autores? ¿Hicieron cosas lúdicas? Sí. Bueno, este juego era de Richard Rainews, la original, y de Kevin Wilson. El Eldritch era de Cory Conievca, con Nicky Valens, y este ya viene firmado solo por Nicky Valens. Al final sabía un poco de qué iba el tema. ¿Qué han hecho aquí? Pues sí que han cogido toda la esencia de Arkham, y al final es lo que decía esto al principio, es lo mismo, ¿no? Tienes un mapa, el mapa es modular, se puede cambiar, pero son los sitios conocidos. Al final son los mismos, te suenan, y te vas por... Pero es muy intuitivo el mapa. Es más intuitivo para moverse. Por primera vez. Me parece intuitivo. Y me parece incluso más intuitivo que el LCG. Sí, es que el LCG, las cartas... ¿Sabes cómo puedes ir con los triángulos y tal? Me parece más... Este me gusta así. Estoy de acuerdo. Es faltísima la letra, incluso del manual. No vamos todavía a meterle pulladas. Vamos a seguir con las cosas bonitas que tiene. Pensé que ya había sacado cosas bonitas. Además del tablero, que es la esencia del tablero, pero fijaos, es distinto porque es modular. Tiene encuentros igual que antes, pero son más narrativos. Tiene las tiradas de dados y que son las mismas, pero ahora los resultados exitosos cuentan en el número de éxitos, lo cual es mucho más lógico. Es más lógico. Mucho más lógico. Lo del caos que se va poniendo y se generan portales... Los portales son más simplificados como los de... Eso sí que no me gusta. A mí me gustaría que los portales tuvieran más relevancia. Bueno, los portales aquí, que se llaman anomalías, por cierto, y no portales... Porque no es un portal. Ni siquiera salen quequitos monstruos. Pueden estar o no estar. Y luego el tema de los monstruos que también habías comentado, también lo han cambiado muy el estilo del FCG. Además de tener la fase de mitos con una bolsa del caos, aquí hay tiradas, pero tener una bolsa del caos con fichas... Bueno, pero es para la fase de encuentros. No, para la fase de mitos. Para la fase de mitos, que en el FCG era con cartas y aquí sacas fichas. Al final es más o menos lo mismo. Pero bueno, es una mecánica... Porque además, hasta que no sacaban todas las de la bolsa, no puedes sacar. O sea, que al final te va a salir todo lo de la bolsa, no sabes en qué orden, pero te va a salir todo. Y para mí el mejor éxito en cuanto a la adaptación del FCG aquí, un poco parcial a la narratividad que tú decías, es que no sabes qué hay que hacer para ganar la partida. Tiene con escenarios... Cada escenario, casi como en el FCG, que tienes las cartas de plan y las cartas de acto. Unas son buenas y otras son malas, según van avanzando. Aquí igual el escenario y un códice... No sabes, porque estás investigando. En realidad, tú cuando te metes en un lío de esos... Aquí sí que se nota esa sensación de investigar. Sí, sí se nota. Porque sabes, solamente necesitas tres pistas en esta carta, vete a conseguirlas. Pero no sabes si vas a ganar o no. Cuando tengas las pistas... No, ni siquiera muchas veces sabes lo que estás haciendo en el FCG. No sabes si estás buscando lo que estás buscando. Sí, correcto. Por eso digo que esa es la parte que han implementado muy bien. Luego te dirá, pues revelas otra carta o le das la vuelta. También pueden pasar cosas malas. Entonces, sí que te da esa sensación de ir. No sé lo que está pasando aquí. Tengo que investigar, aunque sea recolectar pistas, para luego llegar a un final que no sé qué va a pasar. Vale, en general, ¿es una simplificación de Arkham? Sí, de hecho ahora llega hasta 6 y me da hasta 8, dura menos. Pero yo creo que es muy acertada. A mí me parece muy acertada. Me encaja muy bien el juego. Me lo he pasado muy bien. Incluso como viviendo la historia, como si hubiera viajado a los años 20. Que por eso me he cortado el pelo, porque viajo a los años 20 de forma habitual. ¿Y a ti tenías el pelo cortado? Bueno, ya ves cómo son las muñecas en los años 20, que llevan eso así. Claro. Ahora viene la pregunta clave. ¿Con cuál nos quedamos? Me quedo con el nuevo. La sensación esa de investigación, de vivir la aventura, me parece esencial en este juego. Sí, la inmersión es absoluta porque tiene mucha más rotina. Y me lo da muchísimo más el Arkham. Y encima me simplifica el LCG. Pues sin que sirva de precedente diré que estoy de acuerdo. Sabéis que soy un aficionado número uno de Arkham Horror. Me encanta Arkham Horror y seguiré jugando Arkham Horror. Segunda edición para el mundo. Pero creo que este es mejor. Es que simplifica mucho. Simplifica lo que tiene que simplificar. Lo que tiene que simplificar. Pero es que también el LCG ha mantenido todo lo bueno del LCG con esa comodidad de que es un juego de tablero. Ahora me falta una expansión que sea Legacy y que tenga una campaña entera. Ahora hablamos del LCG. Pero entre estos dos creo que es más fácil sacar a mesa Arkham el nuevo. Creo que es más sencillo de jugar. Te mete más. En general, aunque puedas seguir jugando Arkham Horror, ha acertado con esto. Otra cosa es que traiga muchas menos cosas y cueste más. No podemos usar, que eso me da rabia, las miniaturas de las mansiones de la locura. Bueno, las típicas miniaturas de monstruo. Porque no trae las fichas de monstruo. Esto también cambia. Si podéis usar los personajes que queréis de los jugadores. Sí que los monstruos hay tirados en una carta. Entonces quiere decir que tiene menos componentes o menos... Está pobre, sí. Y qué era el tema de la calidad, que es lo que te corté antes. ¿Qué pasa con las cartas? A ver, cuéntanos. A ver, yo tengo un problema visual. De acuerdo. No sé si sabéis que la letra pequeña de los contratos al usuario no puede ser más pequeña de un determinado tamaño. No puede tener ciertos puntos. No recuerdo cuáles son. Pues aquí es diminuto de diminuto. Es que no lo veo. Pero hasta las cartas grandes. Hasta las cartas grandes. No, no. Y el manual en el... ¿Cómo se llama eso? En el guía de referencia. Sí, en el índice de la guía de referencia. ¿Cómo? ¿Pero por qué? A ver, maquetadores. Es la primera vez que voy a hablar de los maquetadores. ¿Qué? El inglés ocupa menos, ¿no? Pues no es solución meter todo donde cabe el inglés. No es solución. Habrá que buscar otra solución. ¿Poner más páginas? Sí. En el caso del manual ya es que me parece la leche. Porque en las cartas es verdad que a lo mejor no puedes arreglar de otra forma. No, no, no. Sí que puedes. Pon cartas tarot en vez de cartas asia. O eso sería genial. Cartas asia en vez de cartas mini asia. Eso sería genial. Bueno, usa, ¿verdad? Y con el precio que tiene seguro que se podría hacer. Bueno, en general, además de decir... Por cierto, me acabo de dar cuenta ahora que ocupa menos mesa. Así que entre los dos, muy a mi pesar, diría que sí. Bueno, muy a mi pesar no, que de hecho el juego está muy bien. Sí. Entre los dos, yo me iría de cabeza a la nueva edición de Arkham Horror. Creo que merece la pena. Aunque sigue teniendo un hueco muy grande en mi corazón. Entre Eldritch y Arkham Horror, digo lo mismo. Sí. Al Arkham nuevo. De hecho, entre Eldritch y Arkham... Claro, yo ya quería el Arkham. Yo ya quería el Eldritch. En tu caso querías Eldritch, pero aún así creo que este... Es mejor. Y la duda aquí es, ¿entre el Arkham nuevo y el LCG? Pues el LCG tiene el modo campaña, que claro, eso es imbatible, pero esperamos expansiones. Esperamos que no sean carísimas. Y tampoco te quepa duda, que lo será. Y que sean un poco de modo campaña, ¿sabes? Que aunque las tenga que pagar con dolor, que por lo menos me den la campaña que tiene el LCG en este juego de tablero. Que tampoco creo que sea tan complicado, ¿eh? Que con dos losetas más de sitios y ocho cartas lo arreglas. Sí, que eran como las mansiones de la locura, ¿no? Que empiezan a haber un montón de losetas de pasillos y habitaciones. Sí. Ya hay muchas. Es que hemos hecho un piso de todo pasillos en las mansiones. Es verdad. ¿Y qué opinas tú? A ver, a mí sí que... Esa comparación se me hace difícil. Entre estos dos lo tengo claro, dirme al nuevo. Entre el Trichester lo tengo claro. Ya, vuelves a repetirlo. Pero entre el LCG sí, vuelvo a repetirlo para que quede claro. Entre el LCG y esta tercera edición se me hace difícil. Creo que no se pisan. Creo que son compatibles los dos. Son compatibles. El LCG me da... Pero me da pereza sacar el LCG y este no. Pero el LCG me da más sensación de vivir la aventura por lo que tú dices, por la campaña. Entonces me da la sensación de... Voy a vivir una peli de verdad con el... No, miento. Voy a vivir una peli con Arcamorro. Voy a vivir una serie con el LCG. Es decir, me da para más. Sí. También cuesta más. Sí. Estoy de acuerdo. Bueno, pues nada. Como después de todo esto diréis, ¿pero cómo demonios se juega el nuevo Arkham? El lunes. Sí. Es verdad que hemos hecho la comparación antes ni siquiera de sacar el conocimiento. Eso es. El lunes tendréis el conocimiento del nuevo Arkhamorro. El Arkhamorro tercera edición. Pero bueno, con esto que ya os hemos dicho, seguro que ya lo veis con otros ojos y más que recomendable. Sí, muy recomendable. Bueno, pues ya que estamos hablando de recomendaciones, ¿qué tal las recomendaciones de los juegos de esta semana? Venga, vamos. Bueno, pues estamos listos para opinar de los juegos de esta semana, ¿no? Sí, nuestra prescindible opinión de los juegos de la semana. Nuestra muy prescindible. ¿Empiezas tú, empiezo yo? Empieza tú. ¿Empezas yo? Pues voy a empezar por el más grande de la semana. Esta vez es verdad. Sí. Meeple Circus, un juego para ocho años, dice aquí. Un juego de habilidad muy curioso que nos propone algo parecido a Yankart o a este de las escaleras. ¿Cómo se llama? Sí, el Dream, no. El Catch the Moon. Catch the Moon. Es decir, habilidad de colocar fichitas en una determinada, se parece más a Yankart, diría yo, porque hay que colocarlas en unas determinadas formas, ¿no? Sí, lo que pasa es que me parece que tiene más posibilidades y que es más bonito en general. ¿Bonito es? Bueno, Yankart no es feo, pero este es bonito. El tema del circo está muy bien llevado. Tenemos una app, recordad que necesita una app. La app es básicamente un contador de tiempo, dos minutos, cuatro segundos, pero tiene gongs. Según avanza la música. Y en la tercera fase, digamos, en la tercera ronda, hay cosas especiales como el karaoke y cosas así que hay que cantar y hacer el tonto. Bueno, a mí eso me da igual, pero está bien. A mí en general me parece un juego muy divertido, escala perfectamente entre 2 y 5, lógicamente con 5 me está portada a la más. Sí. Y creo que se le puede sacar a cualquiera, incluso como intervención. A mí me parece eso, para niños, para adultos, a 2 va fenomenal, a 5 va fenomenal, a iniciados va bien, a los no iniciados creo que les puede encajar genial también. Bueno, me parece que es un buen juego. Incluso a los jugones duros, porque de vez en cuando hay que desintoxicarse un poco y como filler, no filler poniendo un poco, pero... Incluso para relajar entre uno y otro, sí. Es que te ríes un montón, es verdad que aquí dice 45 minutos, igual con 5 puede ser, no es que sea tanto, pero sé que lleva un ratillo, pero te lo pasas. Está, es divertido. Muy bonito y buena calidad de componentes. Hablando de bonitos, yo tengo aquí Alice, que... ¿Alice Cooper? No, no es Alice Cooper. Pero ¿te parecerá Alice Cooper? No. Mejor para ella. Mejor para ella. Son unas ilustraciones magníficas, cómo comparar con Alice Cooper. El juego es muy divertido, funciona muy bien, es de bazas, es sencillito. Sencillito, pero en plan bien, o sea, que se cogen bien las mecánicas y luego te da para pensar, funciona fenomenal. A dos nos ha funcionado bien y creo que a más, pues, creo que puede ser incluso mejor, pero que bien. Y buena calidad de componentes. Muy buena calidad de componentes, sí. Las cartas son muy, muy buenas. Sí, muy buenas. La cuna deja un poquito más que de ser. Sí, la cuna es un poquito más así. Pero bueno, ya hemos visto apaños caseros de... Sí, porque no caben en fundadas. Porque no caben en fundadas y han encontrado un método muy simple para hacer que quepan en fundadas. Yo recuerdo que alguien nos comentaba, y es verdad, decir, con el tamaño que tiene esa caja, que solo trae una barraja de cartas, lo cual, oye, está bien. Sí, sí. Pero que no entren en fundadas. A mí, claro, el formato así libro me encanta. Es cierto que es solo una barraja de cartas y que claro que sí que podrían haber tenido un poco... Sí, pero bueno, ojo, yo estoy encantado con esa caja, con ese packing. Sí, es genial. Y iba a comentar respecto al juego en sí, ya no tanto con las ilustraciones, que pueden gustarte más o menos, pueden ser más o menos bonitas, pero me parece que el juego también vale para iniciar gente. Sí. Es un juego como sencillito, como... Sí, y atractivo. Me parece que es como... No sé, es que es friendly. Sí. La palabra. En general, igual que este, creo que son dos juegos que convienen estar en la estantería de cualquiera. Sí, sí. Porque merecen la pena. Yo no lo calificaría tanto de bazas. Ya, es que es difícil ponerlo, porque no son bazas en la mano, pero bueno. Sí, pero son bazas en la mesa. Sí, es cierto, es difícil. Lo mejor es que lo probéis. Sí. Seguro que os engancha. ¿Qué más? Por ahí. Por aquí, uno más pequeño. Pug You, Carlinos Cabres. Un juego que pretende ser un filler, o no tan filler quizá, pero un party desde luego, para mucha gente, entre 5 y 10. Y que, como decía en el vídeo, a mí me parece que algunas preguntas son un poco hirientes. Tienen tres niveles de... no es dificultad, no sé cómo llamarlo. De agresividad, desde el verde, que es el más ligero, hasta el rojo, que es el más, para mí, hiriente. Y bueno, a ver, sabéis a lo que vais. Es un juego en el que os vais a reír de vuestros amigos. Bueno, no solo a reír. A mí me parece que hacer bullying así, a mí no me encaja. Pero nada, reírme de otra persona gratuitamente, yo no sé por lo que está pasando en esa persona, ni los problemas que tiene. Entonces, no sé. Es cierto que hay algunas cartas que pueden... No me encaja nada. Hay algunas cartas que pueden dar pie a, por ejemplo, ¿quién tiene más pinta? Bueno, por si no lo sabéis, no habéis visto el vídeo. El juego simplemente se dedica a nominar a dos personas que cumple una descripción. ¿Quién es más feo? Pues nominas a dos y se vota. Bueno, ¿quién es más feo al final? Ser feo o guapo va igual. Es el ejemplo clave para entender el juego. Pero ahí sí que hay algunas... Por ejemplo, ¿quién tiene más pinta de necesitar llamar el teléfono de la esperanza? Ya. Eso puede ser un poco más... Es que si alguien tiene necesidad de llamar ese teléfono, qué feo reírse. Uy, no sé. No. En fin, bueno, que sepáis a lo que vais, es eso, un filler de... Luego el que más se ríe, luego si te metes con él, siempre es el que peor se lo toma. Sí. Tenéis preguntas de todo tipo, desde preguntas con índole más sexual, en plan, pues con quién... Sí, con un palo, o alguna es un plan, ¿quién se cree el más guay de la fiesta? Que siempre hay alguno. A mí no me gustaría que nadie se sintiera mal porque yo me riera un rato. Pero bueno. Tengo por aquí a Reunicornio. Qué sorpresa de juego. Coincido. Qué bien hilado está, qué mecánicas más simples y a la vez que funcionan fenomenal. Luego tiene un modo para dos que también funciona bien, a pesar de que se... Y que lo convierte en un juego distinto. Que lo convierte en un juego distinto y al final es de roles ocultos y funciona a dos. Bueno, a dos no hay roles ocultos. Ya, pero sí que hace que el juego funcione. Sí, porque de hecho... Me ha parecido sorprendente, está muy bien hilado. Sí, sí, sí. La ventaja de este juego es que es un juego de roles ocultos, pero con un componente táctico. Eso es. Pequeñito. Pero lo tiene. Al tenerlo, precisamente, a dos jugadores que normalmente los roles ocultos no funcionan, hace que ya no hay roles ocultos. Los dos somos enfermos del psiquiátrico. Y a ver si salimos. Pero tenemos esa parte táctica. Me ha encajado muy bien. Sí. El diseño es un poco extraño, es un poco así inquietante. Sí, bueno, a mí tampoco me hace mucha gracia el aspecto. Y que la semana pasada se enfadaron un poco. Pero sí que sabíamos que el diseño de Ámbar es muy, muy bueno, técnicamente. Sí, de hecho, tú lo comentaste en el vídeo. Sí, es muy bueno ese diseño. Pero claro, hay muchos pintores que son muy buenos y te pueden no gustar. Correcto. Pues aquí lo mismo con Errol y Correa. A mí tampoco me hace mucha gracia. Pero el juego es buenísimo, ¿eh? Sí, muy recomendado ese juego porque además ha sido una gran sorpresa. Porque yo no soy, y creo que tú tampoco, muchos roles ocultos. Pero es que está bien. Y dijimos, ah, pues. Sí. Está guay. Vale, me voy a otro un poco más grande. Otra sorpresa. Otra sorpresa. Micrópolis. Y para mí ha sido sorpresa este juego sobre todo porque viniendo firmado por Bruno Catala me esperaba un juego bonito, un juego entretenido para niños. Y no, esto para adultos, para niños puede ir bien, ¿eh? Pero para adultos... Es que vale para niños. Funciona muy bien. Y para adultos funciona muy bien. De 2 a 6 nos escala bien a cualquier número. Te hace pensar. Y además es de los que más me gustan en cuanto a que es de colección de puntos. Y no es en plan a mitad de partida dices, ya sé que voy a perder. No. Y te desanima porque no sabes lo que va a pasar al final. No, es verdad. Es muy... Depende de cómo tengas el camino. Tienes que tener en cuenta tantas cosas que... Y tampoco puedes hacer el seguimiento de los demás. Que es una cosa que me fastidia mucho, ¿sabes? Es cuando están pendientes más de lo que haces tú. Aunque en determinados juegos, claro, lo tienes en cuenta para fastidiar un poco si puedes. Y aquí lo podrías tener en cuenta hasta cierto punto. Aquí podrías tener en cuenta quizá una o dos cosas para fastidiar a otro. Pero todas es muy difícil. Me ha encajado muy bien. Y estéticamente, ¿qué decir de las hormiguitas? Buah, estéticamente es genial. Es muy bonito ese... Además, los materiales son buenísimos. Muy, muy buenos. Las hormiguitas, que son pequeñas, son todas iguales, pero están bien. Sí, bueno, a ver, no es una miniatura maravillosa. No es una miniatura, no lo que te diría, pero es un quequito. Pero bueno, es simpático. Y las ilustraciones chulas, que no se eche para atrás el aspecto infantil del juego. No. Porque otra gran sorpresa, esta semana ha sido casi todo de sorpresas. Sí. Ha funcionado muy bien. Un juego de amor-odio, el Gypsy Adventure. ¿Amor-odio por? Porque hay gente que lo odia y hay gente que lo ama. Como todos, ¿no? No, pero este como que... Lo he visto muy radicalizado el tema. A mí sí me ha encajado. Me parece que para el tamaño que tiene... Ojo que viene a reventar, ¿eh? Sí, sí, bueno, viene a presión. Eso ya dijimos que como los tuppers del chino. Viene apretado como los tornillos de un submarino. Ajá. Y a mí sí me... A ver, es un juego muy, muy simple. Pero bueno, vale, está divertido para pasar un rato. Te lo llevas en el tren o lo que sea y me parece que está muy bien. Sí, tampoco funciona mal. Va de 2 a 6, tampoco escala mal. No, no se ha funcionado bien a 2. Quizá a 6 no lo hemos probado, pero quizá a 6 el oxígeno se te acaba. El oxígeno haces... Y ya se acabó. No puedes coger los pelos. Hay que en plan... ¡No respires! Pero bueno, sí que está bien. A ver, es un tienta a la suerte. Para mí es un tienta a la suerte muy sencillito. No me ha gustado tanto como a ti. Me ha gustado. Me ha parecido un tienta a la suerte interesante. Pero personalmente creo que hay tientas a la suerte mejores. Quizá no en una caja tan pequeña. Claro, es que hay que tenerlo en cuenta todo. Y ya. Y ya está. No tenemos más juegos esta semana. Bueno, hemos tenido varios de rol, pero no estamos la opinión de eso. Porque al final el rol hay que probarlo bien. Depende del grupo, etcétera, etcétera. Nada que comentar. Y ya. Ya está. Ya está. Vamos a sellar lo que hayamos. Venga, vamos. Bueno, tras esta pérdida de cordura, toca poner fin ya a esto. Yo ya no tengo. ¿Qué tenemos aquí para enviar? ¿Lo letras cero? Tenemos un gran juego. El foro de Trajano. Mola muchísimo. Shadows of Amsterdam. Shadows Amsterdam a secas. Otro buen juego. Es una mezcla de código secreto y de Dixit. De Mysterium. Está muy bien. Sukihi. También un juego muy divertido. Picto. Ponerle precio al pescado. Sí. Y Picto, por mi lado. Vale, aquí tenemos Arquitectos del Reino del Oeste. Sabemos que mucha gente dice, no sé, saqueadores del Reino del Oeste, Arquitectos del Mar del Oeste, Arquitectos del Mar del Norte. Arquitectos del Reino del Oeste. Hasta nosotros tuvimos dificultades. Correcto. Orbis, un grandísimo juego de colocación de losetas. Sí. Y tú decías, tenemos un gran juego. Esto sí que es un gran juego. Un intenso juego de estrategia. Cry Havok. Estos juegos estarán esta próxima semana, esperamos. Sí, sí, sí. Quilómetro cero. Bueno, pues nada más, ¿algo más que comentar? No. Te veo mañana en el PIR. Sí. Pues. ¡Claqueta! Bueno, pues vamos a hablar esta semana. No, 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 espera, que estaba haciendo el tonto. Repite. Ya sé que he mirado a las tomas falsas. ¡Hola! ¡Hola! Ya. Ya. No. Joder. Ya está, no me va a dar bares a cualquier momento. Ya estoy. Gastando metraje. Empieza hambre. Vale. Bueno, pues vamos con nuestro especial. ¡Chau! ¡Chau! ¡Chau!